En otras noticias, siguen las reacciones de periodistas que cuestionan a su dirigente, recién nombrado Agustín Basave, lo que analizar una posible alianza con el PAN para las próximas elecciones en 2016. Tenemos en la línea, senador Zoé Robledo. Buenos días, senador. Muy buenos días, Luis. Qué gusto saludarlos. ¿Cuál es el reclamo o de qué sector del PRD viene este reclamo a Agustín Basave, si hemos visto anteriormente alianzas del PRD y del PAN? Sí, bueno, mira, el día de ayer estuvo el presidente nacional con el grupo parlamentario del PRD en el Senado. Y más un reclamo, lo que se restableció y que me parece que es algo positivo y hacía mucha falta, es una comunicación mucho más permanente de dos días, ¿eh? Tanto de lo que hacemos los senadores del PRD frente al presidente nacional y lo que se hace desde el Comité Ejecutivo Nacional frente a los senadores del PRD. Entonces, los cuestionamientos o las preguntas que hubo ayer fueron en el sentido de decir, bueno, ¿cuáles son los estados donde el PRD priorizaría candidatos del PRD que fueran acompañados por Acción Nacional y viceversa? ¿En dónde acompañaríamos y en qué sentido pueden, en esa caso por caso, analizarse candidaturas que pueden resultar, bueno, polémicas para, no solo para el PRD, sino para el electorado en general? El argumento principal era que hay quienes ven en las alianzas con Acción Nacional un desdibujamiento ideológico como partido de izquierda frente a una estrategia que si bien puede ser exitosa, pues tiene costos como todas las cosas en la política. Básicamente fue ese el caso. Él dejó claro que en los temas y las elecciones particulares de Oaxaca, de Tlaxcala, de Hidalgo, que tienen elección de gobernador el próximo año, es donde el PRD pretende tener un candidato o candidata del partido encabezando esta posible alianza. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones? Bueno, casos como el de Veracruz, que si bien nos explicaba él ayer la militancia local está muy a favor de la alianza, pues habría que revisar cuáles son los costos de tener un candidato, en este caso como Miguel Ángel Llunes. Pues sí, en este momento el PRD tiene posturas encontradas al interior, como todos los partidos, y pero ya habíamos visto nosotros alianzas del PRD y del PAN. Usted, senador, habla sobre algunos controles o algunas pérdidas de confianza por parte de cierto sector del electorado en cuanto a que se desdibuja, usted dijo, pues la ideología del partido. Entonces, si esto es correcto o si usted lo considera así como un desdibujamiento, ¿qué impacto tiene entre el electorado o a qué tipo de votantes están dirigidos al tener una alianza con el PAN? Sí, mira, yo creo que hay como dos momentos, y esa es mi preocupación principal, y lo he manifestado así desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que el objetivo primordial del PRD es pensar un poquito más hacia adelante, particularmente hasta el 2018, por lo siguiente, en todas las encuestas, y no solo en las encuestas, sino que revisamos los resultados de la elección de este año, de la elección federal, no hay nada más poderoso, con mayor potencia, para realmente alcanzar el poder político en el país, más que la unidad de las izquierdas. Yo insisto que ese debería de ser el objetivo principal del PRD, lograr la unidad de las izquierdas de aquí hacia el 2018. Esto es, por supuesto, que las izquierdas partidistas, y estoy hablando particularmente de Morena, pero también las izquierdas no partidistas, los sindicatos, las universidades, los universitarios, y todo este conjunto de la sociedad que manifiesta hartazgo frente a los partidos, a la clase política, y que muchas veces lo manifiesta de diferentes formas, a veces absteniéndose, a veces anulando el voto, a veces votando por candidatos independientes. Creo que ese debería de ser nuestro objetivo principal. Y mi cuestionamiento es que nos tenemos que hacer la pregunta, las alianzas con el PAN el próximo año, ¿nos acercan o nos alejan de ese objetivo de que las izquierdas pudieran ir juntas en el 2018? Sé que la unidad de las izquierdas es uno de los procesos políticos quizá más complicados, y hay quienes creen que es imposible. Yo no creo que es imposible. Sé que es muy, muy complicado, sé que es muy difícil, pero vaya, es difícil porque es lo que más vale la pena. Si uno suma los partidos de izquierda a las personas que se identifican con la izquierda, entonces sí hay una posición verdaderamente competitiva en el 18 para alcanzar, yo lo he dicho así, para alcanzar que la izquierda llegue al gobierno y los ciudadanos lleguen al poder. Pero me parece que sí tenemos que analizar que el costo de participar el próximo año con el PAN puede tener el beneficio de algunas gobernaturas ganadas, pero tiene el costo de alejarnos de ese objetivo central que debería de ser la unidad de las izquierdas. Bueno, pues ahí se está planteando la oposición política en el país entre la derecha y la izquierda. Ya para terminar, senador, usted como legislador del PRD, ¿está a favor o está en contra de alianzas con el Partido de Acción Nacional? Mira, yo sí creo que, y repetiría lo mismo, que deberíamos analizarlas, uno, caso por caso, sin duda, y dos, sí, si nos alejan o nos acercan de ese objetivo central, que yo, insisto, debería de ser la unidad de las izquierdas. A mí me parece que nos alejan a cambio de buscar ganar gobernaturas. Ahora, lo plantearía de esta manera también, si el PRD no encabeza las candidaturas al gobernador en un número importante de estados, de los 12 estados que tienen elección el próximo año, y particularmente la de Oaxaca, la de Tlaxcala, la de Hidalgo, solamente para empezar, pues entonces creo que no podemos tampoco pensar en una relación con el PAN que no sea equitativa o que no sea pareja, pues nosotros no podemos ser cola de nadie, debemos de hablarnos de frente con un partido con el cual se ha disputado el poder en otras elecciones, particularmente la presidencial del 2006. Pues sí, senador, ahí aplica el concepto de adaptarse, adaptarse o que podría pasar. Así es, pero yo sí creo que hay que muchas veces en política no pensar de manera pragmática y en la próxima elección, decía que el clásico Bismarck, hay que pensar en la próxima generación, no en la próxima elección, y de verdad creo que aquí estamos perdiendo el objetivo principal, que es el 2018 y la posibilidad de que la izquierda llegara al poder. Eso es lo que realmente le preocuparía tanto al PRI como al PAN y a todos los preservadores del estatus quo, de los que quieren que las cosas sigan como están, porque saben que si las izquierdas fueran unidas en el 2018, pues ahí sí hay una verdadera posibilidad de que le demos el ciclo completo respecto a la transición democrática. Para mí el ciclo completo se da en el momento que la izquierda llegue al poder. Hemos tenido un partido como el PRI, que ya volvió al poder, tuvimos 12 años del PAN, y en esos 12 años y estos 3 años, lo único que hemos conocido los mexicanos es menor crecimiento económico, mayor desigualdad, mayor corrupción, menor transparencia, mayor impunidad. Bueno, tiene que haber un momento en el que un partido de izquierda llegue a la presidencia y plantee cómo va a ser las cosas de manera diferente. Bueno, pues ya veremos qué deciden las bases del partido, senador. Le agradecemos este tiempo para platicar con nuestro público. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias. Buenos días, vamos a hacer una pausa y regresamos.